Miguel Ángel Martínez, candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Jalisco, consideró como positivo que los organismos empresariales se involucren más en el diseño de los programas y las agendas de crecimiento para el Estado. Martínez Espinosa suscribió con la Canaco Guadalajara su agenda pública de 2018, donde señaló que es importante tener claridad de dónde se va, inteligencia para concretar los planes y capacidad de diálogo para hacer consensos por el bien común. Al reunirse con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio Guadalajara, indicó que la informalidad laboral es en parte culpa de una burocracia ineficaz que impide su integración, habiendo inseguridad y corrupción que nos garantiza que los emprendedores y comerciantes puedan prosperar. Cuestionó, asimismo resaltó que el turismo es un ecosistema y hay que pensarlo así. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.